El buque de búsqueda y salvamento marítimo Aquarius, que transporta 141 inmigrantes rescatados el viernes pasado en aguas del Mediterráneo, atracó en Malta tras el acuerdo alcanzado por seis países europeos para el reparto de los refugiados que viajan a bordo. El ejército maltés se movilizó para facilitar el desembarco de los inmigrantes, la mayoría de ellos procedentes de Somalia y Eritrea, que pasarán una revisión médica antes de ser repartidos a los diferentes países, informaron autoridades locales. Tras varios días cerrando por el Mediterráneo, con los 141 inmigrantes, el Aquarius finalmente recibió la autorización formal de las autoridades de Malta para atracar en el puerto de La Valleta, confirmaron Médicos Sin Fronteras y la organización no gubernamental SOS Mediterráneo a través de sus cuentas de Twitter. Las dos organizaciones no gubernamentales recibieron con beneplácito el acuerdo sobre el reparto de estos 141 inmigrantes, así como de otros 144 que llegaron el lunes pasado a territorio maltés. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, un total de 60.309 personas han logrado cruzar a Europa a través del Mediterráneo en lo que va de este año, pero 1.524 han muerto desaparecido durante su travesía. Notimex.